Esto es muy gracioso, mami siempre canta cualquier cosa que entiende en español, vean. Quiero ver bailar tú. Luciana Fuster está a 10 días de entregar su corona oficialmente en el Miss Grand Internacional. La bella peruana está siendo partícipe de todo el proceso de las nuevas candidatas que luchan por obtener la corona y el título. Recientemente, Luciana Fuster sorprendió al conducir el Miss Grand Internacional traje de baño, donde las reinas desfilaron demostrando su elegancia y profesionalismo. Me lo quiero hacer, te lo enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Ay, yo amo a esa mujer. A mí, I love you. Miss Grand Internacional 2024 competencia traje de baño, honrada de ser la anfitriona por segunda vez en un evento MGI. Gracias, gran familia, escribió Luciana Fuster. Recientemente, a modo de broma, Luciana Fuster le dijo a las autoridades del Miss Grand que no quiere entregar su corona ni su título y pidió obtener un año más. Sin embargo, le explicaron que no se puede y deben elegir a una nueva reina sí o sí. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!